de producción en 1970 y haber sufrido durante varias décadas, lustros, una caída consecutiva de su producción, de pronto logra recuperar, modificar el curso de esta curva, logra repuntar la curva de producción, logra revertir la caída de su producción. Los Estados Unidos, como dije, alcanzaron el pico de su producción con 9.5 millones de barriles diarios en 1970. A partir de este pico que alcanzan, van a caer o cayeron hasta 5 millones, aproximadamente la mitad, en 2008. Pero, como señalé, lograron ir repuntando. En 2009, la producción aceitera de ese país se elevó en 350 mil barriles como nueva producción. Los petroleros la llamamos producción incremental. Muy importante. 350 mil barriles es lo que México lograba producir en el campo terrestre más importante. Es el complejo Bermúdez, que comprende varios campos, entre ellos el Gran Samaria. Son campos viejos descubiertos en los años 70. En 2010, la nueva producción aceitera de los Estados Unidos subió otros 125 mil barriles diarios. 125 mil. México está produciendo 2.5 millones. Pero 125 mil en estos años, en donde el petróleo, descubrir petróleo, es cada vez más difícil, es una suma nada despreciable. 125 mil barriles es lo que se está produciendo en el sector de los Estados Unidos, al norte del paralelo 26 grados norte, en los campos, Gritwai, Silvertip, Tobago, etc., en aguas profundas, cerca de la frontera de la frontera con México. Así, llegamos a 2012, en el que la producción incremental alcanza una cifra verdaderamente espectacular, 850 mil barriles. Es decir, lo que este país logró en toda la década de los 10 en el complejo que hoy es la joya de la corona, Cusa Maló. Es muy importante. De tal manera que la producción total de los Estados Unidos, hasta el último año, suma 6 millones y medio. Definitivamente es un logro imposible de negar. Pero también tenemos que decir que esa cifra de 6.5 millones todavía está muy distante de la autosuficiencia estadounidense, porque ese país consume diariamente 18 millones de barriles. Entonces la brecha es muy amplia y definitivamente es temprano, es muy temprano anunciar que va a alcanzar la autosuficiencia y nos parece un poquito exagerado decir que no solamente va a cerrar la brecha, sino que se va a convertir en exportador. Un poquito más adelante les voy a platicar cómo los Estados Unidos no exportan a nadie, con dos excepciones que voy a señalar, uno es México y otro es Japón, que recibe un trato privilegiado después de que las exportaciones a Japón comenzaron este año después de un debate fuerte. Si se pone mi... Ah, muy bien, no quiere abrir. Ah, se calcular el proyecto también y han hecho la culpa de todas mis deficiencias a la tormenta que sufrí. Bueno, como Estados Unidos... Ah, bien, pero entonces en el mundo petrolero, toda la actividad petrolera tiene una tremenda densidad política, los negocios son fabulosos, entonces hay siempre una propaganda muy intensa. En la propaganda, algunos se enojan cuando se han enojado, cuando se enojan, la propaganda con la que nos están inundando y tú se dice, han dejado de... Perdón, han disminuido las importaciones aceiteras de los Estados Unidos. Sí, claro, es cierto, disminuyeron en un millón las compras a la OPEC, pero especialmente a los pobres africanos y al mismo tiempo aumentaron en dos millones, en otro millón exactamente, las compras a los canadienses. Entonces lo que realmente hay es una serie de movimientos de geopolítica, de reacomodo, de formación de reacomodos, de formación de bloques, de alianzas, etcétera, etcétera. Este, voy a irme más rápido, voy a... Ah, muy bien, muchas gracias. Este, todo lo que estoy diciendo quiero decirles que pueden ustedes bajarlo de internet gratuitamente. La escribo una vez al mes en una revista que se llama Contralínea, de tal manera que ustedes pueden capturar www.